Roma, 64 años después de Cristo. El emperador Nerón siente una gran furia contra los cristianos. Su crimen, proclamar a un rey más grande que él. Nerón incendia las ciudades culpando a los cristianos y ejecuta un plan para acabar con ellos. Las familias se separan, los niños se quedan sin hogar y las personas utilizadas como esclavos son arrojadas a los leones. Logrando escapar al pánico del incendio y burlar a los severos soldados, un grupo de niños encuentra abrigo en el hogar cristiano de Ben y Elena, el panadero local y su esposa. Él y los niños descubren un secreto sorprendente que fascina a niños, hombres y mujeres y arriesgan sus vidas por ayudarse unos a otros para relatar las historias de un gran personaje, aquel llamado Jesús. Y así, esperando el día en que sus padres volverán, Ana, Ciro, Justino y Marcos se embarcan en la aventura de su vida junto con Ben, Elena y sus amigos en los subterráneos. Su misión, mantener vivos los relatos de Jesús. Ellos son los guardianes de la historia. Mientras Nerón intensifica su lucha por capturar al líder de los cristianos, Ben y su familia escapan por las catacumbas. Ustedes no entienden. Lleno de rabia, Nihilus lucha por encontrarlos. ¡Búsquenlos! Y Ben, junto con los demás cristianos, planean un atrevido escape hacia la libertad. Juzgado y encarcelado. Señor, los cristianos cavaron túneles para ocultarse. ¡No quiero ninguna excusa! ¿Tú qué estás mirando? ¡Bien hecho, Capela! Esta vez no tendrá escapatoria. ¡Excelente trabajo todo el mundo! ¡Una hora más y descansaremos para comer! Ben, ¿cuánto tiempo debemos quedarnos aquí? Solo cinco días más, Marcos. Luego el bote de Salem nos llevará hacia una nueva vida en Shemadar. ¿Qué hay en Shemadar? Libertad, Marcos. Libertad. Es un oasis que brilla como una joya en el desierto. Un lugar donde los romanos no están a cargo. Y como los viajeros llegan de todas partes para conocerse y comerciar, en Shemadar podemos llevar nuestros relatos a todo el mundo. ¿Te gustaría eso? ¡Ben! Observa nuestro sistema de defensa. Solo tiras de esta cosa y se libera, bloqueando nuestro túnel de escape de cualquier intruso. ¡Excelente trabajo, Zack! Oye, ¿has visto a Justino? Está por allá. ¡Justino! Te estaba buscando. Ya estoy terminando, Ben. Escucha. Pronto cumplirás los 13 años. Creo que estás listo para tener un nuevo e importante trabajo. ¿En serio qué es? ¿Mensajero, explorador, espía? ¿Qué? Todo eso. Mensajero porque enviarás algo muy importante. Explorador porque llevarás a personas a un nuevo territorio. Espía porque debe hacerse en secreto y con grandes riesgos. ¿Qué haré, Ben? Quiero que relates la historia en la reunión del día de mañana. ¿Quieres que relate la historia? ¿Por qué no? Eres uno de los mejores estudiantes que he tenido. Sabes los relatos al derecho y al revés. Pero no lo bastante para contarla a todos. ¿Por qué no puedes tú contar la historia? Podría, pero llegará la época en que no pueda. Si los relatos de Jesús deben continuar, entonces todos debemos ser los guardianes de la historia. Pero, Justino, me has contado esos relatos muchas veces. Es diferente, Marcos. Eres mi hermano. ¿Justino? ¿Qué hace allá arriba? ¿Qué está haciendo? Puede ser. Está temblando. ¿Justino? ¡Justino! Creo que, después de todo, Justino no estaba listo. Por supuesto. Tampoco lo estaban los discípulos de Jesús cuando dijo que uno de ellos lo traicionaría. Justino, todo está bien. Pero defraudea, Ben. Él entiende. Es que no estás listo. Es todo. Jamás estaré listo. ¿Te parece Sabén cuando empezó? ¿Sabes? La primera vez que contó un relato temblaba tanto que pensé que era un terremoto. ¿En serio? Vamos. Entremos a escuchar. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron al huerto de los olivos, Jesús se volteó con Pedro y le dijo. Antes de que cante el gallo, Pedro, me negarás tres veces diciendo que no me conoces. Moriría antes de traicionarte. Jamás lo defraudaría. Nosotros nos quedaremos contigo. No te dejaremos nunca. Caminaron hasta que llegaron al jardín de Getsemaní. Quédense aquí hasta que acabe de orar. Pidiendo a los demás que se quedaran, Jesús llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan hasta el jardín. ¿Qué sucede, maestro? Estoy muy triste. Mi alma está llena de pena. Quédense aquí y vigilen. Abba, Padre, puedes hacer lo que desees. No permitas que pase por este sufrimiento. Si es posible, rescátame. Pero haré lo que desees, no lo que yo desee. El hombre a quien beses será el que busca. Arréstenlo y vigílenlo de cerca cuando se lo lleven. Simón, Pedro, están dormidos. No pueden estar despiertos. Despierten y oren. Yo sé que quieren ayudarme, pero no son lo bastante fuertes. Déjenme, 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 déjenme. Déjenme, déjenme, déjenme. Allá estoy. Siguen durmiendo. Llegó el momento. Está aquí, de pie, vamos. El que me traicionará ha llegado. Rabí. Los discípulos no entendían por qué Jesús no trató de escapar. ¡Alto! Tuvieron que venir armados con espadas y garrotes para llevarme como un criminal común. Hablé día tras día en el templo frente a todos. No me arrestaron entonces. Y luego lo condujeron lejos del jardín. Descuida, Justino. Pronto contarán la historia. ¡Vamos, vamos! ¡Que no escapen! ¡No lo olviden! ¡Nilus los quiere vivos! ¡Huyan! ¡Huyan! Sigan hasta la siguiente vela. ¡Por allá! ¡Ahora ven! ¡Auxilio! ¡Bacos! ¡Ah! 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 ¡La tengo, ven! ¡Ahora! ¡Trinco, Marcos! ¡Ve! ¡Oh! ¡Buen trabajo! ¡Vámonos! ¡A prisa! ¡No resistirá! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vaya si es ven el panadero! ¡Qué gusto conocerte al fin! Imaginen, uno de los líderes cristianos, un panadero. Tal vez ahora el pan de los calabozos mejore. ¿Lenguas de feguina, senador? Estas lenguas solo difaman. ¿Quién te envió con esta charola? Elena, gracias a Dios que estás bien. Me alegra que vinieras. Le prometí a Ben que vendría si estuvieran problemas. ¿Hay noticias de él? Temo que está en una de las prisiones más oscuras de Nerón. No hay esperanzas de salvarlo. Pero tal vez pueda ayudar desde adentro. Gracias, patronios. Pero ahora tenemos a 40 aterrorizados cristianos que deben salir de Roma enseguida. ¿40? ¿Y dónde están? Ah, vaya. Bueno, no están a salvo aquí. Vengan, tengo el sitio indicado. Los soldados jamás los encontrarán aquí. Hemos sepultado a nuestras familias por generaciones. Venga, hay suficiente espacio para todos. A eso le tengo miedo. Agua. Queremos agua. Díganme dónde se ocultan Tácticos y los demás cristianos. No traicionamos a nuestros amigos. Tal vez la sed les haga cambiar de opinión. Silo, yo no quiero morir. ¡Silencio, Basilus! Todo el mundo tiene miedo a veces, Basilus, pues hasta Pedro tuvo miedo después del arresto de Jesús en Getsemaní. ¿De veras? Sí. Tenía tanto miedo que cuando Jesús fue llevado a ver a Caifás, el sumo sacerdote, Pedro lo siguió temeroso de ser visto. Pedro se quedó en el patio con los sirvientes, calentándose con el fuego. Caifás interrogó a Jesús sobre sus enseñanzas. Los testigos mintieron sobre Jesús, pero estos hombres no estaban de acuerdo en sus relatos. ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no te defiendes? ¿Por qué estas personas hablan tantas cosas en tu contra? De una vez por todas, ¿eres el Mesías, el gran mensajero? ¿Eres el Hijo de Dios? Lo soy. No necesitamos más testigos. Ya escucharon las cosas terribles que dijo. Todos votaron que Jesús era culpable y debía morir. Estabas con Jesús, ese hombre de Nazaret. No sé de qué estás hablando. Este hombre es uno de los seguidores de Jesús. No, no lo soy. Por supuesto que eres. Vienes de Galilea. Lo sabemos por tu forma de hablar. Juro que no conozco a ese Jesús del que hablan. Antes de que el gallo cante, Pedro, tú me negarás tres veces. Jamás traicionaré a Elena y a los demás. Yo tampoco. Lo sé, muchachos. Lo sé. ¡Argo de aquí! Elena, el lugar está repleto de ladrones y contrabandistas. ¿Quién puede guiarnos mejor que uno de ellos fuera de Roma? Vamos. Zack, cuida de los niños. Enseguida vuelvo. Descuida, Ana. Mi papá contrataba empleados en lugares así. Actúa natural y nadie te molestará. ¿Cuánto por la niña? Necesito una esclava. Lo siento, no está en venta. De hecho, es barata. Una ganga por solo... 200 estercios. ¿Trato? Perdón por la lepra. ¡Achú! ¡Achú! ¡Ay! ¡No! Un viejo truco de mi padre. Pero, ¿dónde está mi dinero? Pero es tres veces la tarifa, señor. Con el debido respeto, llevar fugitivos es un negocio arriesgado. Por fortuna para ustedes, soy el mejor. Muy bien, pero tendremos que partir mañana por la noche. ¿Mañana por la noche? Es imposible. No estaríamos listos. Creí que dijo que era el mejor. Bien, entonces arparemos a medianoche. No lleguen tarde. Ven, ¿qué sucedió con Jesús después de que Pedro negó el conocerlo? Lo llevaron ante Pilatos. Su valor fue sorprendente. Silencio, panadero. Mientras los calme con estas historias, creerán que están salvados. Pero, llévate al panadero y el rebaño se deshará. Nuestra fe es más fuerte que eso. Pero no más fuerte que Roma. Pronto conocerás la rabia de Nerón. Pero primero, conocerás la mía. Los pretorianos hallarán a Tácticus y a los demás. ¿Por qué debemos morir también? No podemos entregarlos. Tienes razón. Ben dijo que no traicionemos a nuestros amigos. Bueno, Ben no está aquí. Pero si estuviera, nos diría que fuéramos valientes, como... como Jesús lo fue ante Pilatos. ¿Tú qué sabes de esa historia? Oh. Justino, solo cuéntamela, pero más fuerte. Yo sé que Caifás, el sumo sacerdote, había decidido que Jesús era peligroso. Decidió que sería mejor ejecutarlo y no que todos fueran castigados por los romanos. Pero solo Pilatos, el gobernador romano, tenía el poder para ordenar una ejecución. Los líderes religiosos le dijeron a Pilatos que Jesús se autonombraba rey. Es culpable, es culpable. ¿Eres rey de los judíos? Tú lo has dicho. Los líderes del templo presentaron muchos cargos contra Jesús. Dijeron que Jesús planeaba una rebelión. Le dijo al pueblo que no pagaran impuestos al emperador. Dijeron que quería iniciar una guerra con Roma. Pilatos se sorprendió de que Jesús no dijera nada. ¿Qué tienes que decir? ¿Por qué no respondes a estos cargos? En las fiestas, Pilatos liberaba a los prisioneros que la multitud le pedía. En esa época había algunos rebeldes en la prisión. Su líder era un hombre llamado Barrabás. Pidan a Barrabás. ¡Barrabás! 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 Entonces, ¿qué debo hacer con el hombre que llaman rey? ¡ Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡P Godoborコ! Pero, ¿qué cosas horribles ha hecho? ¡Crucifícalo! ¡ Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucícalo! ¡Crucifícalo! ¡Crucícalo! ¡Filiato liberó a Barrabás! Luego ordenó que crucificaran a Jesús. ¡Salve, Su Majestad! ¡Salve al Rey de los Judíos! Y lo llevaron a su ejecución. Justino tiene razón. En todo eso, Jesús jamás falló. Él jamás tuvo miedo. ¡Lo lograste! Así es, lo hice, Marcos. Ven estar orgulloso de ti. Esto jamás funcionará. Es necesario. ¡Alto! Llevan esclavos para el senador Patronios, ¿eh? No está firmado por Nihilus. ¿Nihilus? ¿Desde cuándo él... Bueno, es decir, bien. Puede explicarle el retraso al mismo Nerón. El senador lo verá esta noche. Ven el panadero, hijo de Simón de Galilea. Se te acusa de ser un líder cristiano, de incitar a la anarquía y a la rebelión y... Todos sabemos cuáles son los cargos. Traición, problema, sabotaje. ¿Encuentra esto divertido, senador? Sí, seguro que es una broma. ¿Debemos creer que este rechoncho panadero es el atrevido rebelde que ha engañado a los mejores soldados romanos? Dudo que puede inclinarse y atarse sus propias sandalias. Un buen consejo. Pruebe menos y hornee más. Le digo que el panadero es el hombre. Mi querido Nihilus, harás del César el hazme reír de los palacios desde aquí hasta Egipto. ¡Liberen al panadero enseguida! ¡Aguarden! César, pregúntale. Solo pregúntale si es un líder cristiano. Señor, ¿es necesario? ¿Por qué abregonzar más a la corte? ¡Ay, formalidades! Muy bien, entonces. ¿Panadero eres o no eres un líder cristiano? Sí, lo soy. ¿Pero cómo es posible? ¡Lo sabía! ¡Lo supe todo el tiempo! A pesar de lo que predicó nuestro senador Patronius. ¡Llévense al panadero y mátenlo! ¡Sáquenlo! ¡Vamos, o perderemos la marea! ¡Aguarden! ¡Hay uno más! Elena, temo que tengo malas noticias. Ben fue sentenciado a muerte. Tiene dos días. Descuida, Elena. Pensaremos en algo. Siempre lo hacemos. ¡Mujer! ¡Debemos marcharnos ya! ¡Nos quedaremos a ayudar a Ben! ¡También nosotros! ¡No, Tácticus! Estás en mayor peligro que cualquiera de nosotros. Nos veremos en Malta y nos iremos juntos a Shemadar. ¡Cuiden bien a Ana, por favor! Debemos marcharnos. La tarea que nos espera es casi imposible. ¡Quién esté ahí! ¡Salga o pruebe el frío a cero! ¿Amigo o enemigo? Afortunadamente para ti, amigo. Un viejo amigo. ¿Ah, Semo? ¡Ciro! En realidad eres tú. Es Semo, el mago del circo de mis padres. Imagina su felicidad cuando vean que sigues vivo. Mañana por la noche llegarán a Roma. ¡Ana, Elena! ¡Lo escucharon! ¡Mis padres vendrán a Roma! Sí, es genial, Ciro. Ciro, ¿qué sucede? ¿Qué ocurre? Es Ben. Ha sido como un padre para mí desde el incendio. Y ahora está en prisión. Te diré algo. Si el hombre que ha mantenido a Ciro fuera de peligro todo este tiempo está en peligro, el gran Saban y Risa no pararán ante nada para salvarlo. ¡Y tampoco yo! Hay más esperanzas esta noche de las que pensaba. Vamos, amigos. Tenemos mucho que hacer. ¡Hia! 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 ¡Hia!